¿Sabías que la primera promoción de mujeres enfermeras en el país fueron instruidas por enfermeras alemanas que llegaron al Perú en 1938? Un total de 25 alumnas integraron la primera promoción de la Escuela de Enfermeras de la Caja Nacional del Seguro Social, quienes procedían de diferentes partes del Perú, culminando sus estudios el 26 de marzo de 1944, bajo la enseñanza de destacados doctores y de las madres enfermeras de la congregación alemana Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Entre las integrantes de esta primera promoción se destacaron las señoritas Luisa Picasso Madueño, de 17 años, y Magdalena Carrera Gamarra, de 21 años, ambas de la ciudad de Lima, quienes fueron premiadas por ocupar el primer puesto durante su primer año de estudios. En esta misma premiación se hizo una distinción especial a la señorita Anita Sandoval, de 22 años, por su servicio abnegado y desinteresado a los enfermos. Esta primera promoción fue el estandarte del nuevo rol que la mujer venía ejerciendo en la sociedad peruana. Este centro de estudios puede considerarse la primera escuela de enfermeras de la seguridad social en América del Sur, el mismo que funcionó en sus inicios en el segundo y tercer piso del entonces Hospital Mixo y Policlínico de Lima, que después se denominaría como Hospital Obrero de Lima, hoy conocido como el Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen, lugar donde también las estudiantes realizaban sus prácticas asistenciales. La escuela estuvo dirigida por su directora fundadora, la reconocida nacional e internacionalmente, la reverenda madre Cristóforis Berta de Neque, quien se ocupó de la organización de la escuela y el plan de enseñanza, así como de los servicios del Hospital Obrero de Lima. Su última directora fue la madre María Donrose, María Zatmöller Zageschner, quien antes fue alumna de la escuela e integró la promoción del año 1960, quien fue la última en dirigirla bajo la denominación de Escuela Superior de Enfermería del Instituto Peruano de Seguridad Social en el año 1986. Entre todas ellas, plasmaron y marcaron el rol de la mujer a través de la seguridad social, el cual les permitió desarrollarse personal y profesionalmente en la sociedad peruana. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.